Y mañana sábado, en jornada de mañana, se va a celebrar en la ciudad deportiva de Carranque, Javier Inbroda, en Málaga, el tercer control de invierno al cual acuden una expedición de 30 atletas del Bahía de Algeciras y del filial El Promoción. Concretamente hay 21 atletas inscritos del Promoción en categorías sub-12 y sub-14 y 10 atletas del Bahía de diferentes categorías. Todos ellos acuden con el fin de mejorar sus marcas de cara a lo poco que queda de la temporada de invierno y con miras a la de aire libre, que llegará muy pronto. Pero además, hasta el domingo se va a celebrar en Donostia el Campeonato de España Master Short Track, al cual acuden seis atletas del Bahía de Algeciras. Un campeonato con un gran número de participantes donde todas las autonomías van a estar representadas.